Algodón en Harlem, de Chester Himes, en mi opinión, es un hito en la literatura de género negro. En tanto, es obra de un autor negro, como era Chester Himes, y los protagonistas son del ciclo básico de su narrativa. Son Coffinet y Grape Diggers, son dos policías de oficio, es decir, son funcionarios, no son detectives por vocación, sino son policías, y son los dos negros. Son los dos también negros, muy agresivos, muy violentos, que a la violencia responden con violencia. Aquí recomendamos el libro inicial del ciclo, Por Amor a Imabel, donde a uno de ellos le arrojan ácido a la cara y esto ya le convierte en un resentido permanente. Y en este caso, Algodón en Harlem, asistimos en Harlem, el barrio donde suceden las novelas, a un reverendo que quiere hacer una especie de operación de reivindicación del elemento africano de los negros y crea una operación que puede ser un chanchullo, un germen de crímenes, la vuelta a África. A partir de aquí se desarrolló una serie de crímenes que Coffinet y Grape Diggers, con la maestría y la violencia que le es característica, pues en Algodón en Harlem resuelven. ¡Gracias!